Buenas tardes, en nombre de la Asociación de Historia Económica del Norte de México, el día de hoy llevaremos a cabo la última charla del ciclo La Historia Económica en el Norte de México y, como han escuchado ustedes hace un momento, la actividad está siendo grabada. Les solicitamos a todos, menos a los conferencistas, que desactiven sus micrófonos y sus videos para que mejore la calidad de la plataforma. Participamos en la sesión que se lleva a cabo hoy 10 de junio el ingeniero José Luis Jardínez, el doctor Luis Aboites, el doctor Sergio Cañedo, actual secretario ejecutivo de la ENME, adscrito al Colegio de San Luis, y una servidora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que llevará a cabo la tarea de moderación. La presentación de ambos ponentes la hará el doctor Cañedo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchas gracias por su presencia en esta sesión, que forma parte del segundo sitio de charlas, cuyo objetivo es difundir las aportaciones de la ANME a la historiografía y al conocimiento del norte. A continuación, les presento unas breves semblanzas de los conferencistas. Luis Aboites Aguilar, nativo de Ciudad de Lícias, Chihuahua, es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, y doctor en Historia por el Colegio de México. Es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México desde 1997. Cuenta con cuatro líneas de investigación. A. Historia de los usos del agua. B. Historia fiscal. C. Historia del norte de México. D. Geografía histórica de México. Su última publicación fue el libro La caída del algodón en México, 1957-2020. El conflictivo ascenso de Chihuahua. Conterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2020. Se halla en prensa otro trabajo suyo, titulado Los últimos años de la reforma agraria en México, 1971-1991. Una historia política desde el noroeste, que verá a la luz a fines de este año o principios del próximo. Por su parte, José Luis Jardínez nació en la Ciudad de México en 1946. Sus estudios los llevó a cabo en la Universidad de Sonora, donde estudió Ingeniería Civil. También realizó estudios en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó una maestría en planeación de la construcción. Y en la Facultad de Agronomía de la Universidad Hebrea, con el patrocinio de la Agencia Judía y la OEA en Rehobot, Israel, donde realizó una especialización en planeación agrícola y desarrollo regional. Ha sido empleado y funcionario en los tres niveles de gobierno, empresario y maestro de diversas materias en las universidades de Sonora y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es consultor en desarrollo de proyectos de infraestructura civil e hidráulica. Ha sido lector y terco escribidor. Les agradeceremos que sus preguntas y sus dudas sean escritas en el chat y pues les agradecemos a ambos ponentes que el día de hoy nos hablarán sobre el Plino, una ilusión de la ingeniería hidráulica mexicana. Muchísimas gracias. Voy a empezar. Soy Luis Aboites. Primero que nada agradecerles a los organizadores, a Sergio y a Irina, para esta reunión, esta oportunidad. Quiero presentarles a un personaje que seguramente será muy importante en varios de nuestros trabajos interesados en la intervención gubernamental, en el campo en las últimas décadas. Se trata del ingeniero José Luis Jardínez, que hablará en un momentito. Lo conocí hace poco, en 2016 o 17, no me acuerdo, ingeniero, gracias a una recomendación de doña Esther Padilla. Desde el principio me llamaron la atención varias virtudes del ingeniero Jardínez. Apunto a algunas de ellas. La primera es su sabiduría sobre cuestiones del agua en México y en Noruega. La segunda es su generosidad. Es una persona que le gusta compartir sus conocimientos. Yo creo que fue un hijo del maestro. Otra virtud son sus ganas de seguir trabajando. Y otra, y muy importante para nosotros, es que no considero ocioso trabajar con historiadores. Quizá porque él mismo es historiador, y no de la ingeniería, por desgracia, sino de acontecimientos tan disímbolos como la guerrilla en México y la invasión estadounidense de 1840. Me hizo recordar mi experiencia con otro ingeniero civil, don Pablito Vistrain, que fue contratado por la Comisión Nacional de Irrigación en 1927 y participó en la fundación de mi pueblo, Delicias, en 1933. Desde hace un año, poco más, con el ingeniero Jardínez y yo, hacemos una historia del plan hidráulico del noroeste, el Plín. Hubo ambición su plan de obras para llevar agua desde el más húmedo norte de Nayarit y sur de Sinaloa al más árido de Sonoro. En especial, los valles del Yaqui Mayo y la costa de Hermosillo. Nos hemos informado en entrevista. Él responde a lo que yo le pregunto. Llevamos escritas más de 100 páginas, debido sin duda a su gran memoria y a su capacidad para asociar información. Habíamos pensado en hacer vuelos y entrevistas conjuntas, pero la pandemia y la muerte de varias personas echaron a pique el pleno. Pino es muy importante por varias razones. Una de ellas es que nunca se llevó a cabo. O sea, es que nació a mediados de la década de los 60's, justo cuando había concluido el ciclo de inversiones gubernamentales en gran irrigación en el norte, que empezaba a venir a menos en Sinaloa, el único estado donde esas inversiones continuaron durante varias décadas más. Otra razón es que es criatura de una época en que se tenía una gran confianza en la ingeniería y la tecnología. Las precios y la llamada Revolución Verde habían dejado huella entre miles de seguidores y de admiradores. Entre ellos, en especial, los propios ingenieros civiles y los agujeros. A ambos gremios se les consideraba depositarios indiscutidos de un valioso conocimiento científico, que por entonces, cabe insistir, gozaba de amplia aceptación popular y en general de la opinión pública. Esas 100 páginas que les menciono que llevamos escritas incluyen pormenores de las cinco versiones del Plinio, elaboradas entre 1966 y 2006, que el ingeniero Ingeniería Ingeniería se referirá a ellas más adelante y explicará los cambios principales. Una virtud adicional de don José Luis Jardínez es su tolerancia a los desacuerdos. Estamos en desacuerdo en varios aspectos, y debo decir que ese rasgo no ha dificultado el trabajo entre nosotros, al contrario, ha servido como autor, salvo la mejor opinión del ingeniero. Mi insistencia en que el Plinio fracasó por la oposición de Sinaloa es motivo de discordia. Me llevo a pensar en la fortaleza de los intereses locales versus la idea más extendida, que es la del ingeniero Jardínez, de que en ese tiempo el manejo del agua era asunto exclusivo del gobierno federal, del gobierno nacional. Se sigue esa línea de interpretación, las razones del fracaso deben buscarse en el ámbito federal, no en el local. Yo no comparto esa perspectiva. Y bien hay decisiones federales importantes, mismas que, sin embargo, habría que revisar con todo cuidado, por ejemplo, el diseño de las presas y el monto presupuestal destinado a su construcción. Insisto en que ese, el asunto federal, es apenas un aspecto de la historia general. Y a mí lo que me interesa es la historia general, más que algunas de sus partes. Seguramente el ingeniero y yo nunca llegaremos a estar de acuerdo, pero eso es lo de menos. Lo importante es elaborar un trabajo rico, matizado, preciso, bien fundamentado sobre el Plinio. Compartimos la sentencia de que tal investigación es muy necesaria en nuestro país. Podrán pensar que el Plinio es asunto del pasado, quizá porque muchas de sus ideas nos resultan ahora anacrónicas y trasnochadas. Pero el mundo y la vida dan muchas vueltas. Les cuento una de ellas. Últimamente en mi pueblo, Delicias, han surgido ideas en verdad sorprendentes. Expresan la gravedad de la competencia por el agua, acentuada por la sequía y por el conflicto reciente con el gobierno federal por el agua de las presas del río Conchos. Lo mismo que por la impresionante expansión de las siembras de alfalfa y de las nogaleras. En ese escenario, algunos han sugerido la posibilidad de construir un acueducto que bien puede considerarse como un nuevo Plinio. Su propósito es ni más ni menos llevar agua de los ríos Grijalva y Uxumacinta al río Conchos. Unos 800 kilómetros más que el millar de kilómetros que se contemplaba en el Plinio. Si me tienen ustedes una obra semejante en estos tiempos, paso la voz ahora al ingeniero Jardínez. Les hablaré de un tema que nos interesa mucho, a saber el de la tecnología empleada en la elaboración del Plinio y demás actividades de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Relativas a la construcción de obras y planación de los usos del agua, verán su énfasis el conocimiento cada vez más preciso de la geografía, gracias entre otras cosas al empleo de las primeras computadoras y a la posibilidad de elaborar una cartografía cada vez más fina. Dicho lo anterior, paso la voz al ingeniero José Luis Jardínez. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañándonos. Tres aclaraciones o cuatro. Primera, sí estoy nervioso, Luis. No es frecuente estar en un medio así, remoto. Entonces, pues no veo las caras de todos. No sé qué actitud están teniendo ante lo que hablamos y eso a veces condiciona cómo te expresas. Pero en fin, aquí estamos y vamos para adelante. La otra es de que todo lo que dijiste de mí no es cierto. Y si eso estamos en desacuerdo, pues ya se nota que no estamos de acuerdo. Aunque nos hemos tomado alguna chévez para que él hable bien de mí, pues se ve que seguimos en desacuerdo. Este, lo importante, como dice él, es que hay que escribir este asunto para que quede como testimonio de una época que fue importante para México. Y la otra cosa que quiero aclarar es de que cuando por provocación de Luis empezamos a escribir esto, este, yo siempre tuve en mente y tengo ahora que lo que podamos producir de mi parte será un testimonio de reconocimiento a la cantidad de gente, obreros, técnicos, ingenieros, este, licenciados en todas las profesiones que creyeron en la posibilidad de hacer riego en México e incrementar la producción y las exportaciones, sustituir las importaciones y que yo creo que en buena parte se logró en esta época desde que pues empezó la Comisión Nacional de Irrigación. Dicho esto, pues pasamos a las gráficas que tenemos. Si las pueden poner, por favor. Una cosa importante aquí es aclarar que en la época de los sesentas, cuando se empezó a hablar de esto, ya había una fuerte corriente que hablaba de la concentración desigual que había entre población, agua y producción. Como pueden ver en la gráfica de arriba a la izquierda, una especie de curva de Lorenz. Esto es data de por allá de los cuarentas con la Comisión Nacional de Irrigación. Ya se hablaba del reparto injusto del agua en el país. Un doce por ciento del territorio tenía más del sesenta y tantos por ciento del agua en escurrimientos y en lluvia. Esta otra gráfica a la derecha la tomé del Atlas del Agua del 2018 y se mantiene la situación. Ustedes pueden ver ahí lo que es el agua renovable, la población y la aportación al PIB. Las cuatro regiones hidrológico-administrativas de la CONAGUA que aparecen pintadas en azul son las que tienen esta situación de concentración de agua y no porque lo quieran, sino porque así funciona la naturaleza. Adelante, por favor. En esta suerte de situación, los gobiernos post-revolucionarios se dedicaron con la INCO a invertir en obras de riego, de tal manera que si bien la gráfica de la izquierda, en términos de pesos corrientes, pues se acumuló entre mil novecientos veintiséis y mil novecientos setenta, si alcanzó a ver bien, del orden de unos quince mil millones de pesos de los corrientes. Si lo ponemos a precios de mil novecientos cincuenta y cuatro, esa inversión se totalizó a unos cinco mil millones de pesos en ese periodo. La apertura de tierras al riego se ve en la gráfica siguiente y vemos de que desde el veintiséis al setenta estas dos instituciones, la Comisión Nacional de Irrigación y la Secretaría de Recursos Hidráulicos, pusieron al cultivo tres y medio millones de hectáreas en esos cincuenta años, en números redondos, significa que estaban poniendo en 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 bajo riego setenta mil hectáreas por año, que llamó la atención del mundo, que hizo que volteara los ojos a México, y que entonces la ingeniería mexicana cobra relevancia, y no porque estuviera produciendo nueva ciencia, nueva tecnología, yo creo que más que nada supo adaptar los conocimientos vigentes en el mundo, y que nos habían inculcado en sus inicios los ingenieros que trajo Plutarco Elías Calles, del Bureau of Reclamation y de y del cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, y que fueron los que representaron las bases de los que después serían maestros de generaciones como la mía. En este caso, también hay que hablar de que, inspirados por el Tennessee Valley Authority, crearon las comisiones de cuenca, ahí las pueden ver en la gráfica, para no repetirlas, entre mil novecientos cuarenta y siete y mil novecientos setenta y tres, que se crearon las últimas, la del lago Texcoco, la comisión de relaciones humanas, la de aprovechamiento de aguas salinas, y la de, bueno, hay otra por ahí que se me va en este momento, no alcanzo a leerla, está muy chico, pero se crearon esas comisiones con unos poderes verdaderamente importantes en cuanto a su capacidad de hacer obra para el desarrollo. Lo mismo hacían escuelas, que centros de salud, que empresas, que canales, o tendían caminos hacia las, hacia las ranías. Este, sobre esa, sobre esa época también, en Estados Unidos cobró vigencia el NAWAPA, que es una asociación por el agua y la energía de Norteamérica, traducido literalmente, y esta, esta pretendía traer agua desde Canadá y de Alaska, este, por, encadenando reservorios, presas, y trayéndola a Estados Unidos, irrigando por supuesto parte de Canadá, o dejando agua para Canadá. Pero, fundamentalmente, una rama se separaba y se iba para el saneamiento de los grandes lagos, que entonces eran un problema grave que tenía Estados Unidos, y otra rama viajaba al sur, el agua, para conectarse en Mexicali, digamos, en río Colorado, y otra por el río Bavispe, aquí en Sonora, de tal manera que se podía conectar con el Plinio. Las cantidades de que se hablaba eran estratosféricas, y no había todavía los graves, este, testimonios de los daños ambientales que, que se ocasionaban, y entonces, lo que, lo que paró este asunto fue básicamente, Canadá, que no estuvo de acuerdo con que la mayor parte de sus aguas se viniera a Estados Unidos, ya México, y entonces, aquel asunto que había retomado del cuerpo de ingenieros una empresa, Parson, quedó en el olvido. Lo tomaría mucho después la gente de La Arucha. Este, creo que más adelante puedo hablar un poco más. Aquí hay un cuadro también, en donde pueden ustedes ver la concentración de inversiones que se dio, fundamentalmente, está hecho en dólares norteamericanos, entre 1941 y 1970, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Baja California, se llevaron la mayor parte de la inversión. Después esto cambió, y básicamente se concentró en la área de Sinaloa. En la siguiente, por favor. ¿Qué es el noroeste? Bueno, yo diría que 920 mil kilómetros cuadrados, distribuidos en tres estados, básicamente Nayarit, Sinaloa y Sonora. En esta zona existen esos contrastes que mencionamos al principio. Pueden ustedes ver que en Nayarit hay pocos suelos arables propios para la agricultura y empiezan a ser mejores a partir de que entra uno a Sinaloa. En el centro y norte de Sinaloa y en el sur de Sonora, sobre todo, se concentran los suelos de mejor calidad. En cambio, las precipitaciones son del orden de 1.500 milímetros anuales en Nayarit. Y los escurrimientos son del orden de 300 mil metros cúbicos por cada kilómetro cuadrado. En cambio, en el centro y norte de Sonora hay 150 milímetros de precipitación anual y los escurrimientos se dan del orden de 6.000 metros cúbicos por cada kilómetro cuadrado. Aquí en esta zona se concentran 18 ríos y 6 arroyos de importancia, con escurrimientos del orden de 33 mil millones de metros cúbicos o hectómetros cúbicos, como quieran verlo, en toda esta zona. Para 1960 había .9 millones de hectáreas abiertas al cultivo, había 2 millones de habitantes, y la Revolución Verde estaba en crecimiento y en expansión, y había una fuerte vocación exportadora en la zona y de productividad que ya en esos tiempos era superior a la del resto del país. Adelante, por favor. Los intentos para hacer realidad esta idea de integrar un sistema interconectado se dieron en tres épocas. La primera se concretó en 1966, esa fue la primera versión, comprendía básicamente del río Piaxtla en Sinaloa al río Matapé en Guaymas en Sonora. La segunda versión, en 1972, que comprendía ya del río Santiago al río Nayarit, perdón, del río Santiago de Nayarit a colonias Yaquis en Sonora, con un programa de acción inmediata que trataba de aprovechar las aguas para rescatar las zonas más amoladas en ese tiempo ya por el abatimiento de acuíferos y la entrada de agua de mar a los acuíferos. En este caso, ese programa de acción inmediata comprendía el río Sinaloa, colonias Yaquis en Sonora. Las evaluaciones se hicieron comparando varias alternativas. Una de ellas era Sinaloa, río Sinaloa, costa de Hermosillo. Otra era darle preferencia a las lagunas litorales que empezaban a ser importantes por la gran cantidad de estuarios y lagunas litorales que existen en todos los mil kilómetros de planicia y costera, donde eso es muy dable a crear especies de escama y algunos peces. En estas tres alternativas que se evaluaron, la otra era colonias Yaquis de Sinaloa, colonias Yaquis, la que mejor resultados dio fue la de Sinaloa, colonias Yaquis. Desgraciadamente, aquí el cambio del sexenio es una de las cosas que yo manifiesto. El cambio de que llegara un primer personaje que no era propio del sector, que venía de la iniciativa privada, quizás no fue el tiempo suficiente para que se interiorizara. Y entonces, a la par que en 1973, el 3 de diciembre, anunciara que se empezaba el Prino, con la idea de poder llegar a los distritos costeros de Sonora, al mismo tiempo, uno de sus secretarios estaba tramitando un crédito internacional para hacer el aprovechamiento local del río Sinaloa. Esto propició una grave situación porque la columna vertebral de ese plan de acción inmediata, de ese programa de acción inmediata, era el agua del río Sinaloa. Y no es que se pensara en no regar las márgenes del río Sinaloa, sino era diferir un poco las inversiones y la apertura de riego en Sinaloa para poder pasar agua al Fuerte Mayo, que es la zona entre el río Fuerte y el río Mayo, y luego este pasarle al río Yaqui y de este pasarle a colonias Yaquis, a Guaymas y a Hermosillo. Esa era la idea original. Pero entonces, al perder, al quedarse como un proyecto de aprovechamiento estrictamente local, allí entré yo en la escena. En ese momento, yo trabajaba haciendo programas de inversiones en la Secretaría y me jalaron para hacerme cargo de la siguiente versión del Plan Nacional Hidráulico, que fue en 1974, y en que lo que varió fundamentalmente fue que hicimos un nuevo programa de acción inmediata, cancelando Sinaloa y tomando el río Fuerte con la construcción de la presa de Huites, para que los excedentes que teníamos controlados pudieran llegar a Sonora, a colonias Yaquis. Nuevamente, las evaluaciones volvieron a decir que lo más razonable era llegar hasta colonias Yaquis. Entonces, los distritos de río por bombeo de Sonora quedaron definitivamente al margen y entonces el ingeniero Roby Rosa creó una comisión de cuencas, de desarrollo de las cuencas centro y norte de Sonora, la cual también estaba en ese tiempo a mi cargo, y en la cual hicimos un montón de cosas que podría platicar en otra ocasión. Esto, desgraciadamente, no llegó a concretarse. Hubo una férrea oposición de Sinaloa. De ahí es donde surge un poco los desacuerdos. Sinaloa estaba en desacuerdo. Hernández Terán, que había vivido tanto en el Fuerte como en Ciudad Obregón, tenía sus compromisos afectivos muy repartidos en toda la zona, y entonces a él no le tocó decidir esto, pero a su sucesor, el ingeniero Roby Rosa, pues él empezó a hacer bolas en engrudo. Y entonces tuvimos que hacer esta versión. Aún así, Sinaloa no se contentaba con ser parte de esa gran obra. Ella quería que, fundamentalmente, se les asegurara que toda la tierra de Sinaloa iba a estar regada para después ver si pasaba algo hacia el norte. En realidad, el grueso del agua tendría que venir de Nayarit, pasar por Sinaloa y dejarla en honor a posteriormente parte de ella. Esto no fue posible. Hubo una serie de desaveniencias. Me imagino que el ingeniero Roby Rosa se veía muy comprometido ante los dos gobiernos de los estados. En uno estaba el economista Valdés Montoya, en otro estaba el licenciado en Derecho Carlos Biavich Torres. Biavich Torres había sido secretario de Echeverría en la campaña y entonces había una gran afinidad entre ellos. Se había venido como gobernadora sonora y insistía en aquel tiempo en que era necesario llegar con el riego al Fuerte Mayo porque el problema agrario era demasiado fuerte el que se veía venir. Y, de hecho, no se equivocó. En el 75, si mal no recuerdo, sí, el 23 de octubre, hay una sacapela entre invasores de tierra y la judicial y se dice que alentados un tanto cuanto por Salcedo Monteón, líder agrario, de reconocida influencia, bueno, era líder del CNC, y de Augusto Gómez Villanueva que estaba en la titularidad de la Secretaría de Reforma Agraria. En fin, esto hizo ver a todo mundo que las vías de Biavich estaban cortadas y, de hecho, renunció, salió y entonces se acabó la presión por parte de Sonora y entonces la presión sufrió con más ganas de parte de Sinaloa. En fin, esa alternativa ahí quedó. Se durmió por mucho tiempo hasta que en 1983, dentro del Plan Nacional Hidráulico, el doctor González Villarreal, me invitó a participar con él para rearmar lo que era el PLIN. Básicamente, en aquella ocasión, esta versión consistió en revisar con apoyo en la cartografía ya existente del entonces de Tenal y de la fotografía aérea, tres posibles trazos. Uno que le llamábamos alto, que iba en el Piamonte, digamos, en la parte más elevada de la sierra, buscando llegar por gravedad, básicamente, lo más al norte posible. Otra alternativa era ir en una parte, digamos, media, buscando eliminar bombeos, pero sí, tenía que haber algunos. Y una tercera alternativa era ir por la parte más baja sin que existieran bombeos y entonces se limitaba los beneficios de superficie irregal. Esta alternativa no llegó a prosperar. No recuerdo que se haya hecho evaluaciones. Se hicieron muchas alternativas hidrológicas, básicamente, y de trazo, y se hizo posteriormente la evaluación de la presa de Huites que se construyó por esos años. La quinta versión se da en 2006. Ya estando yo fuera de la secretaría, era yo director de la Comisión Estatal del Agua, y en los primeros años del sexenio, entre 2000 y 2003, por ahí, se había concentrado una sequía quizás como la que tenemos ahora en Ciernes. Y entonces el gobernador Burst nos pidió que hiciéramos de nueva cuenta esfuerzos por el PRI. Y se completó una versión importante en donde básicamente se le dio mucha importancia a la generación de energía. Hay números un poco más adelante de esto, pero este intento no prosperó. La Comisión Nacional del Agua no le interesó, no puso muchos oídos a este asunto, y ahí se acabó las alternativas que al menos yo conozco. La siguiente, por favor. ¿Cómo y cuándo nació esta idea del sistema interconectado llamado PRIM? Bueno, por boca del ingeniero Guillermo Bleica Aguilar, vocal secretario de la Comisión del Río Fuerte y después vocal titular, y después confirmado por el ingeniero José Hernández Terán. Los dos coincidieron en la versión y lo he comentado en muchas partes y nadie me ha dicho que sea mentira. Así es que yo digo que ellos dos fueron los creadores de la idea del Plino. Ellos pensaron, estaban construyendo la presa Josefa Ortiz de Domínguez. Se ve a la extremo izquierdo de la fotografía el vaso de la presa Josefa Ortiz de Domínguez y a la derecha el de la presa Miguel Hidalgo. Si ven ahí, se alcanza a ver en la pantalla una interconexión que hay donde se ven manchas oscuras. Son diques que recogen el agua de arroyo si lo meten al canal y ese canal llega hasta Josefa Ortiz de Domínguez. La idea era transferir agua de la presa Miguel Hidalgo hacia la Josefa Ortiz de Domínguez, que tenía un gran vaso. Más que vaso, decía Blake, era un plato. Y entonces esos platos son muy susceptibles de perder agua por evaporación. Entonces, para tener más versatilidad, pues le incrementaron otro importante aporte del río fuerte. Esto así nació. Posteriormente ellos mismos con la intervención del igreo Carvajal Sarazúa, me parece, y algunas otras personas, el chale de la isla, pusieron a ver la posibilidad de que el río San Lorenzo, el canal de margen derecha, conectara con el canal de margen izquierda del río Culiacán. Y posteriormente, bueno, el Culiacán está formado por dos principales ríos, el Tamazula y el Humaya. Entonces, habría que hacer la interconexión después del Tamazula al Humaya, para en un trazo alto poder llegar con el agua no solo a Culiacán, sino llegar a Guamúchil, a Mocorito, a Guasave y al río Fuerte. De hecho, esa interconexión se hizo y está funcionando. Pero así nació. Eran las interconexiones de que se hablaba entonces. La que sigue, por favor. Tenemos ahí un esquema, desgraciadamente no pude hacerlo más entendible para que pudiéramos tener una mejor comprensión. Todas las manchas azules son las presas que integraban el noroeste, el Plino. Las manchas verdes son las zonas en proyecto entonces. Las cafés eran las que estaban en construcción y las rojas eran las que estaban ya en producción. Y las amarillas son los distritos de río por bombeo de Guaymas y de Hermosillo, básicamente. O sea que eran del orden de mil kilómetros de interconexiones que se daban. No era un gran canal, solamente que iba desde una punta a la otra. No eran canales en que iban transfiriendo el agua de un río al otro. Es decir, de la margen izquierda del Santiago, por ejemplo, llegaba hasta el río Cañas, que es límite con Sinaloa, y actualmente está por terminarse ese canal. En fin, esto era lo que buscaba el Plino, distribuir de una mejor manera la tierra laborable y el agua que podía ser la producida. Se buscaba evitar daños por inundaciones, sobre todo en Nayarit, y darle un desasgo muy importante a la economía regional con el turismo, la pesca y la acuacultura. Estas eran las ideas que se manejaban, y entonces no había que subir a usarlo. He tenido conocimiento un esquema tan grande como este, excepto lo del Nahuapa, que había quedado en el olvido prácticamente entonces. Adelante, por favor. Tres de las cinco versiones, no sé si se alcancen a ver ahí. La primera versión, en 1966, era las áreas de Cuenca del Baluarte, Sinaloa, Mata, Pensonora. Totalizaba en costo una inversión de 5.440 millones de pesos de 1967. Y para que se den una idea, el presupuesto de la Secretaría de Recursos Hidráulicos en ese tiempo, era de 1.453 millones de pesos en ese año. Esta alternativa hablaba de tener 172 mil kilómetros cuadrados de cuencas controladas, 17 mil 400 millones de metros cúbicos de agua, y tenía en ese tiempo 734 mil hectáreas en operación, 40 mil en construcción y 370 mil en proyectos. La tercera versión, en 1974, no voy a hablar de todas. El área de las cuencas entre el río Santiago en Nayarit y la costa de Hermosillo, era, tenía un total, una inversión total por obras de 22 mil 330 millones de pesos de 1974, y un programa de acción inmediata de 4 mil 644 millones de pesos. El presupuesto de la Secretaría ese año del 74 fue de 5 mil 525 millones de pesos para acceder a los montos de inversión. Hablábamos entonces ya de 301 mil kilómetros cuadrados, 32 mil 500 millones de metros cúbicos que podían manejarse por descubrimiento medio anual, y hablábamos de llegar a 1 millón 46 mil hectáreas ya en operación, y 411 mil en proyecto. 45 mil estaban en construcción en ese momento. Se pretendía la satisfacción de demandas hidráulicas de las principales ciudades costeras de los tres estados, y aportar algo para la cuestión de la acuacultura. Y aquí digo algo, porque en aquel tiempo, por más que hice esfuerzos en lo particular, por encontrar a alguien que me dijera lo que es ahora, se le llama el gasto ecológico de los ríos, no estaba definido, y entonces pues llegamos a la conclusión con la gente que pude entrevistar en aquel tiempo el Instituto de Ecología, de que pues consideramos que los derrames en época de avenidas serían el equivalente, pero desde luego que no era lo correcto. En la quinta versión del 2006, el área de cuencas entre el río Santiago, en Nayarit y la costa de Hermosillo, requería para su incorporación un total de 47 mil 540 millones de pesos, es decir, prácticamente el doble respecto al 74, pero a precios corrientes en este tiempo del 2006. Se pretendían dos etapas, se hablaba de 33 mil 980 millones de metros cúbicos, de tener un millón 200 mil hectáreas en operación y 312 mil 500 con nuevo riego, y apoyar con un 30% de dobles cultivos en la zona agrícola. Bueno, básicamente esas son las diferencias sustanciales entre tres de las principales alternativas, y ahora diríamos, bueno, de todo eso, ¿qué se hizo? Pues entre 1970 y el presente, puedo decir que casi todas las presas y sus aprovechamientos en riego agrícola y en generación están construidas. Quedan pendientes las presas de Picachos en el Piaxtla, no Picachos, las juntas en el Piaxtla, y las presas que están en el río San Pedro y en la Caponeta en Nayarit. Esas son las que faltarían por hacer, básicamente, y probablemente algunas otras presas para poder generar en cascada aguas arriba de las actuales. ¿Qué se hizo? Bueno, hay ahora una cantidad de generación hidroagrícola, hidráulica, perdón, muy importante que antes no había. Algunas presas tienen generación secundaria. La mayoría son aprovechamientos locales. Sin embargo, hay transferencias de agua entre las cuencas del Fuerte y la zona del Fuerte Mayo en Sonora. Hay incorporación de agua entre el río San Lorenzo, el Tamazula, el Humaya, Mocorito y Sinaloa. Se trabaja en unir actualmente los ríos Baluarte y Presidio en Sinaloa. Y en Nayarit, entre el río Santiago y el río Cañas, se está terminando o se está queriendo terminar el canal que regaría con agua hasta el río Cañas, en la frontera con Sinaloa. Aunque esto no está originalmente en el Plino, pues ahora del río Yaqui se da agua a Guaymas y a Hermosillo a través de sendos acueductos. En Tijuana sigue recibiendo agua de la mesa arenosa. De Sonora tampoco era parte del Plino, pero lo saco a colación porque en este caso las transferencias se han venido haciendo a través del tiempo. Este auxilio a Baja California se dio por ahí de los 83, 85 más o menos. Y desde entonces, con base en pozos en la mesa arenosa, se sigue mandando agua de Sonora a Baja California. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, en Sonora, los tres distritos de río por bombeo, Caborca, Guaymas y Hermosillo, bajaron su área de trabajo de 200 mil hectáreas a 81 mil hectáreas. ¿Por qué? Por la intrusión del agua de mar, por los abatimientos de los acuíferos y por las carteras agrícolas vencidas. O sea, se redujo el más del 50% de los tres distritos de río por bombeo. Sin embargo, y aquí va un reto para los economistas y econometristas. Yo digo que el valor de la producción se ha mantenido, incluso ha crecido. Entonces, en ese cuadro que ven ustedes abajo, se ve la superficie cosechada, la lámina bruta, el volumen de agua utilizada, los rendimientos, el volumen de la producción, el precio medio rural, el valor de la producción y la productividad por hectárea y por metro cúbico de agua. Para 1973-74 y para 2013-2014, que fue donde encontré estadísticas. Y entonces vemos que a precios de 73-74 y a precios de 2013, pues no es exactamente comparable. Pero me fui a INEGI, a los índices de precios del consumidor y encontré que un peso de 1974 representaba 4,511.41 pesos del 2014, lo cual no me entra en la cabeza. No puede ser, si comparo a precios constantes, pues que entonces el valor de la cosecha del 2013-2014, pues vaya a crecer del orden de 7 billones de pesos. Billones no de los gringos, billones mexicanos o españoles, como quieran verlo. O sea, millones de millones. No entiendo. No entiendo. Entonces, aunque sé que Luis me va a regañar, hice otra, una simplificación. Dije, bueno, pongamos el volumen de producción del 2014 o con precios del 1973 o al revés, el volumen de producción del 74 con precios del 2013. Y entonces los números son más comparables y tendríamos que entonces esa actualización nos daría del orden de 5 mil millones contra 13 mil que se produjeron en ese tiempo. Entonces, cabría la posibilidad de tener una dimensión más manejable. sé que no es lo ortodoxo, pero de la otra forma no me convenzo, no puedo entenderlo. Si lo manejamos cada uno de sus respectivos precios, pues la productividad por hectárea en el 73 era de 9 mil pesos y en el 2013 es de 166 mil pesos. la productividad por metro cúbico en el 73 era de 1.13 pesos y en el 2013 eran de 18 pesos. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe básicamente a que los tres distritos de Río por bombeo, por necesidad y no por otra cosa, además de que redujeron las extracciones que tenían en aquel tiempo, que eran pues del orden de los 1.800, 1.500, 1.600 millones de metros cúbicos anuales, pues actualmente andan del orden de 748 más o menos. Bueno, desde el 2013 a 2014, cambiaron drásticamente el bicultivo algodón, trigo o trigo o algodón, por una más diversificada producción, básicamente hortalizas y frutales, los cuales les permite grandes volúmenes de exportación y sobre todo una mano de obra que yo creo que sí es superior a la que tenían con el bicultivo trigo o algodón. Porque ahora, por ejemplo, el trigo, el trigo pues da 30 jornales por hectárea y en cambio el algodón daba del orden de 120, pero las hortalizas te dan arriba de 150, la vid te da 350 jornales por hectárea, el nogal te da el orden de 100 jornales por hectárea, y así por el estilo. Entonces, esto es lo que se hizo en este tiempo. La que sigue, por favor. Aquí, quise mostrar estas gráficas para ver la concentración que había. Perdón, hay otra antes de esa. Por favor, cinco minutos para concluir. Uy, bueno, me voy rápidamente con la aplicación de tecnologías. En los tiempos que estamos hablando del Plino, este, empezaba a tener vigencia la fotogrametría, la fotointerpretación. Yo tomé clases de actualización en el Centro de Educación Continua en 73, sobre este caso, y con eso tuvimos un gran auxilio para el desarrollo de los trabajos. Cuando salí de la escuela, usaba regla de cálculo. Después, una calculadora manual fácil, que quizás algunos conocieron, que era a base de palancas totalmente mecánica, y había calculadores eléctricas, que hacían la misma operación, solo que con un motorcito eléctrico. Pero cuando me dieron la primera, yo desconfiaba de ellos y lo checaba con la regla de cálculo, con mi calculadora manual. Empezamos a hablar de sistemas, de modelos de optimización y de simulación. El cómputo electrónico, que había entonces, ocupaba todo el primer piso de Reforma 69 de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y no daba abasto cuando corríamos los programas de programación lineal para hacer simulación hidrológica y de cultivos en los programas de cultura. Este, había modelos analógicos, el primero que conocí, o uno que hicieron con la ayuda de una empresa, Tajal de Israelíes, una modelación del acuífero de Costa de Hermosillo. Después entraron los modelos digitales, que me tocó ya trabajar con ellos, modelos estocásticos, y muchos modelos físicos en Salazar y en Tecamachalco. Prácticamente no había presa, cuyo vertedor no se reprodujese, y en ocasiones la misma cortina de la presa, a escala física. Hicimos muchos modelos de programación de inversiones, o programación lineal y dinámica, programación lineal y dinámica, abatimiento de niveles estáticos en acuíferos, transporte de masa para ver cómo entraba la masa del agua de mar a los acuíferos. Esto me tocó hacer en el Comité de Desarrollo de las Cuencas Centro y Norte de Sonora, y pusimos los primeros pozos testigo para medir la intrusión salina a base de piezómetros a diferente profundidad. Bueno, empleamos las encuestas para ver la cuestión social. Pronto me dejaron de interesar las encuestas, porque yo sentía que me respondían lo que yo quería, y entonces nos fuimos por las entrevistas indirectas, que nos dio mucho mejor resultado sobre lo que esperaban y qué querían los supuestos beneficiarios. La estimulación de lluvias la practicamos por allá en los ochentas, aquí en Sonora, y se hizo durante tres años, y llegamos a la conclusión después de esos tres años que aumentaba un 5%, sin ninguna garantía de que fuese cierto, porque no teníamos ni los aviones, ni las pistas aéreas, ni los radares para poder dar seguimiento a las masas nubosas y poder saber dónde sembrarlas. La administración de la construcción empleamos el critical path method, el PERT, o sea, la ruta crítica y la programación a base de redes y de probabilidad. Las técnicas constructivas, pues trabajamos con el concreto pre y post tensado, el concreto, el concreto compactado con rodillos y enrocamientos compactados, que fue una técnica muy altamente desarrollada por la Comisión Federal de Electricidad en los noventas, dos miles. La desalación del agua del mar y salobre también la empezamos a ver con aquella comisión de agua salobre que teníamos en el 73. Bueno, ya hablamos un poco de la revolución verde de Borloo. Bueno, se empezó a dar alguna primacía a la conservación de cuencas con el manejo de pastos, la reforestación y la capacitación y actualización que nunca faltó en la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Adelante, por favor. Creo que ya voy a acabar. Les muestro estas gráficas de ver la concentración por decenas de años de la construcción de presas. Se ve que la mayor acumulación está entre 1960 y 1980 y coincidentemente con la apertura de tierras arriba en la gráfica de la derecha. También se puede ver ahí cómo creció la apertura de tierras en el noroeste, en Sinaloa de color naranja, en Sonora de color verde y en Ayarit de color azul, que prácticamente no se le dio importancia en esos años o no se le dio la inversión requerida. Adelante, solo por mostrar una de las primeras presas. Está la presa Abelardo Le Rodríguez en Tijuana, una presa que se llenó una vez y que volvió a llenarse a los 40 años. Sin embargo, regó algún tiempo y se aprovechó para agua potable. Está enseguida la presa de Langostura, que es una presa en arco notable para su época. Después de haber construido en Estados Unidos la presa Boulder. Esta era una presa un poco más pequeña, pero con la misma técnica. Enseguida está la presa Abelardo Le Rodríguez, también de Hermosillo. Me empujó muy fuerte el general Rodríguez al venirse como gobernadora Sonora. Él quería tener un lago que viera desde la casa de gobierno y lo consiguió. Regó desde 10 mil hectáreas en algún tiempo, pero pronto. Ahora está seca la presa. La última, por favor. Aquí están las presas. Una presa en arco, que es la del Novillo de Comisión Federal de Electricidad, o Plutarco, Elías Calles. Es una presa muy interesante porque es una presa en bóveda. Trabaja con apoyo no solo en las márgenes, sino en el fondo. Es una concha, básicamente. Es una presa que ha funcionado perfectamente bien. Y la presa Luis Donaldo Colosio, la de Huites, que es una parte en sección gravedad y una parte en arco para evitar, si pueden ver en la parte de abajo a la izquierda, se ve la cortina que hace una curva, es para evitar una zona geológica crítica por lo que se construyó de esa manera. En fin, ya nos queda por hacer. Bueno, hay mucho que hacer todavía. Terminar las presas en el sur de Sinaloa y norte de Nayarit. Trabajar más de acuerdo con el ambiente y escuchar más a la población. Y nos queda también pendiente por hacer una revisión a las leyes que tenemos, que están vigentes. El párrafo cuarto del segundo constitucional habla de acceder a luz y disfruto preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas. Aquí es un problema de las áreas estratégicas en virtud de que quién las define. El párrafo tercero del ciento quince constitucional que le da, para mi gusto, injustamente toda la responsabilidad del agua potable, de los servicios de agua potable, de maje y saneamiento al municipio y deja muy poca responsabilidad para el gobierno del estado, cualquiera que este sea. Y el párrafo sexto del cuarto constitucional que habla de que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico. Lo cual me parece perfecto. Solo que no se ha creado el reglamento para que a todo derecho corresponda a una responsabilidad de la gente y que tenga implícito que debe de cuidar y que debe de pagar por los servicios que se le presta, no por el agua, por los servicios que se le presta. Bueno, creo que por el tiempo ya es necesario que pare. Esto es muy difícil de sintetizar en tan poco tiempo. Espero haber dejado algunas dudas pendientes y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por una exposición riquísima, completa, articulada, analítica, que expresa un conocimiento no solo de la ingeniería, sino un conocimiento de vida. Agradecemos a ambos ponentes su participación en este ciclo de charlas. Y tenemos ya algunas preguntas en el chat. La primera es del doctor Víctor Groel, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, quien nos pregunta quiénes eran los principales opositores sinaloenses, es decir, si eran gobernantes, empresarios o la comunidad en general, para la realización del proyecto y en qué años llevaron a cabo, digamos, esta resistencia u oposición. Él mismo nos hace la pregunta de si este rechazo se debió a intereses locales que no compaginaban con un interés más amplio regional. Y también pregunta si servía de algo la infraestructura ferroviaria y carretera para la proyección del acueducto en el sentido de que podían correr paralelas una al lado de la otra. Hay también un par de preguntas del doctor Arturo Carrillo Rojas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Perdón, si me permitiera contestar las dos primeras, porque si no... Claro que sí, ingeniero, lo escuchamos. La oposición fue básicamente, bueno, fue tanto del gobierno de Sinaloa, el licenciado Valdés Montoya, como de las asociaciones de agricultores de Sinaloa, básicamente, que se oponían a que mientras no se regara todo lo que había regado en Sinaloa, no pasara el agua. Esto fue, en la época que me tocó, fue 73, 74 y 75. Rápidamente, una anécdota. Estábamos, por orden del ingeniero Rovirosa, estaba yo pendiente de que en la toma de posesión de Calderón Velarde en Sinaloa, pudiera yo entrar de golpe al palacio, si conocen el palacio municipal de Culiacán, es un recinto muy pequeño. Ahí estaba teniendo lugar la toma de posesión de Calderón, le entregaba Valdés Montoya, y a una seña del ingeniero Rovirosa yo tenía que entrar con una parafernalia de aparatos, tres pantallas, seis proyectores, control de disolvencia, cables y demás, para proyectar lo que era el Plino, una exposición más detallada que esta. Toda la noche, tomaba posesión a las 12 de la noche, me la pasé esperando la seña y nunca hubo seña. Cuando terminó el ingeniero Rovirosa me dijo, el ingeniero, el presidente Echeverría consideró que no era oportuno, Jardines, le agradezco mucho, ya vaya hacia su casa. En ese momento yo pensé que había llegado el fin del Plino. ¿Qué años fue? Pues ya lo dije, ¿cuál era la otra pregunta? Claro, las siguientes preguntas son del doctor Arturo Carrillo, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y él tiene dos, bueno, una es comentario y la otra es más una inquietud. El primer comentario es que habría que tomar en cuenta la inflación en Estados Unidos para comparar, convirtiendo en dólares el valor de la producción entre 1974 y 2014. Piensa que con esta comparación podríamos tener una idea más aproximada y no tan desproporcionada. Y la inquietud es que, aun cuando el Plino no se haya materializado, sí se puede decir que ayudó a la planificación de la construcción de las presas y los grandes canales como el Humaya. Esos son sus dos comentarios. Si quiere, él los contesta y después damos pie a los de otros asistentes. Sí, este, bueno, sí sería, pensé en tomar el dólar como base, pero tengo que convertir pesos a dólares, y entonces pues vuelvo a tener un poco el problema. Este, el dólar también tiene una inflación registrada y podría ser, pero tenía que pasar primero los pesos de aquel tiempo a dólares. En fin, es una manera en que podría hacerse, pero no se resuelve el problema fundamental de que pudiéramos tener una manera más fácil de poder comparar este, pesos de hace 50 años con pesos de ahora. Este, ese fue el problema. Este, la, hay otra pregunta que se quedó en el tintero, que se pueden utilizar las vías del ferrocarril, no desgraciadamente en todos los casos. Se puede utilizar en cuanto a los derechos de vía que están liberados, pero el canal no va por los, por las vías. El canal va siguiendo la pendiente que le permite llevar el agua de un punto a otro sin tener que rebombearla, ¿no? Entonces, no es sencillo. Este, perdón, había otra cosa que, un comentario que hizo, ¿cuál es? ¿Cuál es la vida útil de una presa? ¿50, 60 años? Y, también, si la disminución en la construcción de las grandes presas tiene que ver con este ciclo de vida, o qué factores pesan en esta disminución. Normalmente, por convención internacional, las presas tienen una vida útil de 50 años. Pero muchas, muchas de las presas que tenemos en México ya rebasaron esa vida útil y la seguimos utilizando. ¿Qué es lo que fundamentalmente pasa? Que los asolves que trae el agua con los escurrimientos se van depositando en el fondo de la presa y va disminuyendo su capacidad útil y va negando las tomas de las presas de tal manera que o se sobrelevan las presas o se construyen nuevas presas. Entonces, las presas, mientras sigamos dependiendo de ellas para producir en gestión agrícola y en generación de energía eléctrica y en industria van a tenerse que seguir haciendo. No se han seguido haciendo por los problemas ambientales y por la oposición de los pobladores. Es por lo que ha disminuido mucho su construcción. Pero pronto vamos a tener que pensar en rehacerlas. Muchísimas gracias, ingeniero. Ha contestado a las inquietudes de dos de nuestros asistentes que fueron los doctores Carrillo y Gruel. Y ahora hay dos preguntas más de Felipe Correa Díaz y de Sergio Ávila. Felipe Correa le pregunta si el sistema de conducción de California de 1,100 kilómetros puede considerarse como un ejemplo de proyecto similar al Plino. Y Sergio Ávila pregunta si los proyectos de presas, la Chivas y Sinoquipe tienen alguna relación con el Plino. La primera para Felipe, y te saludo Felipe, sí, efectivamente es uno de los seis sistemas interconectados que es interesante revisar, que alguna vez hace mucho, hizo una visita a él, estando yo todavía en la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Y en cuanto a lo que propone, pregunta el ingeniero Ávila. No las presas de las Chivas en el río San Miguel y la otra, ¿cuál fue? No me acuerdo. Fueron presas... Sinoquipe. Sinoquipe. Fueron diseños que me tocó hacer cuando estaba en la Comisión Estatal del Agua, pero con objeto de tratar de que se manejara de una forma más eficiente el río Sonora y poder surtir de agua a la capital del estado sin necesidad de más importaciones, pues por un tiempo prudente, ¿no? Pero esas presas que nunca se llevaron a cabo, tampoco se ha llevado a cabo la rehabilitación del vertedor de la presa del Molinito. Y a mí me preocupa mucho que después de esta sequía nos vaya a llover y nos haga crecer y trabaje el vertedor del Molinito y el vertedor del Abelardo L. Rodríguez, Sergio. A propósito. Muchísimas gracias, ingeniero. Hay otros comentarios de los asistentes a la charla. Felicitaciones por la calidad de la exposición que hoy escuchamos. También saludos. Pues un enorme reconocimiento. Tenemos que decir en este momento que para la Asociación de Historia Económica del Norte de México ha sido un gusto contar con su presencia. Ha sido nuestra charla con mayor audiencia. Entonces, bueno, esperemos despertar el interés en este tema, en los jóvenes estudiantes, en los profesores e investigadores que nos están escuchando para que se promueva justo el interés por parte de los historiadores para la investigación en este tema. Felipe Correa, Sergio Ávila, Arturo Carrillo, varias personas han manifestado con insistencia sus saludos y reconocimiento en el chat. Yo quisiera pedirles a los asistentes en este momento que activen sus cámaras. Estamos llegando ya a la conclusión de la actividad. Le vamos a dar la palabra al doctor Sergio Cañedo para que lleve a cabo la misma. Y yo también les quiero comentar mi intención por tomar una captura de pantalla como recuerdo de esta conferencia. Entonces, por favor, a las personas que gusten, pueden activar sus cámaras para que todos nos podamos ver. Listo. Muchísimas gracias. Sergio, tienes la palabra. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a quienes siguieron la transmisión de la charla del día de hoy. Los videos de las sesiones anteriores están disponibles en Facebook de la AM y en las redes del Colsan. Y como todo tiene su fin, con la sesión del día de hoy, damos por concluido el segundo ciclo de charlas de la AM, el cual resultó una excelente estrategia para difundir las aportaciones de los miembros de la Asociación a la Historia Económica del Norte de México. Y también fue una magnífica forma de mantenernos cerca en la distancia. Hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias.